Aquí se quita Vale, son la cuadra Mujeres más tercas que los murros Ya vine Niña, ¿ya viste de qué hora es? ¿Por qué llegan a saltar? ¿Por qué? ¿Qué estoy vestiendo? ¿Por qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué? 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 Natural glowing skin is always the best Wishing your face is the key to good skin ¡Suscríbete al canal! 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 Cool, nice, cool, love it, awesome, amazing. Oh, I love that shoes, fabulous, I need some accessories. Oh, I love that shoes, fabulous, lovely, 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 lovely. Oh, I love that shoes, beautiful, beautiful, lovely, 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 lovely and lovely. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!